¿Qué es todo esto? ¿Dónde estoy? No, 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 estoy en la cárcel Tiene que haber sido un error, yo no soy culpable de nada Usted fue un chico muy malo ¿Qué? ¿Pero qué malo? Si no hice nada, me porté súper bien No, no se portó nada bien Le contestó a sus padres este año ¿Cómo que les contesté mal a mis padres? No le contesté mal Sí, le contestó mal y encima le fue muy mal en el colegio Nunca hizo la tarea Pero si hace como tres años que no voy al colegio No importa, tiene que estar acá encerrado No, tiene que haber un error, usted no me puede encerrar acá en esta cosa Sí puedo No, no, esto es muy injusto Slime rosa Alejo, preparate Porque esta caja está llena de castigos Y vas a tener que buscar el botón correcto Para poder escapar Ah, sí, con que esto va a ser difícil, señorita No vas a escapar nunca más de acá adentro Voy a encontrar el botón correcto Y cuando Melo se lo espere le voy a poner acá adentro a usted Porque esto es un error, no me pueden cancelar acá Vamos a ver si vas a poder ¿Ah, sí? Yo no sé cuál es la técnica de esto Voy a tener que apretar el botón correcto Y este es el botón correcto Polvo azul Me parece que tu técnica no funcionó Por favor, decime cuál es el botón correcto No voy a soportar tantos castigos No le pienso decir nada Lo voy a tener que averiguar solo Ay, a ver, a ver, a ver Tengo que pensar cuál será el correcto Hay muchos colores Tenemos azul, amarillo, rojo, verde y blanco Claramente la que programó estos botones fue usted Y usted, aunque no quiera, ya me dio una pista A ver, ¿qué pista? Usted está vestida de color azul Claramente el botón que me va a escapar es azul Claramente usted no entiende nada Ah, o sea que no es azul No Entonces ya tengo la pista No tengo que apretar ninguna Oh, me estás mintiendo O capaz si es azul, no sé No, me menta Ahora no le pienso decir Nada más, ni una ayuda, ni nada Claramente es uno azul Gomitas No era el que me hizo escapar, pero me dio gomitas ¿Y sabe qué? ¿Qué? No le voy a invitar nada Si las puse yo en las gomitas Algo bueno había que darte No se me quiere hacer la buena Usted es mala, me encerró en este lugar No puede venir nada bueno de alguien que encierre a una persona inocente Yo solo estoy probando su inteligencia O sea que acá hay una lógica ¿Tengo que seguir un patrón? No, es imposible Son solamente botones Voy a hacer un tatetí con los colores amarillos Ta, te, ti, suerte Pa, ta, ti Slime naranja Más slime Podemos hacer un acuerdo A ver, depende de qué me proponga Si usted me dice cuál es el botón que me va a escapar Yo no la voy a encerrar cuando salga ¿Qué te pensás? ¿Que va a ser tan fácil esto? No querido Sí Pongase a buscar el botón inmediatamente ¿Cuál será el botón? ¿Cuál será el botón? Sí, debe ser el color blanco Señorita, mire y aprenda Así es como se escapa de una cárcel Coca-Cola Mejor no aprenda nada No, mire No, no Esto no es así Así no se escapa de una cárcel Pero ya me voy a escapar de la cárcel esta Por lo menos podés bailar Te podés divertir Algo podés hacer Qué divertido Mirá cómo me desvalo No, no es divertido Me estoy haciendo el divertido Pero en el fondo estoy muy aburrido acá adentro Por favor, déjeme salir Entonces sigue apretando botones No soy tu payasito No voy a hacer lo que vos querés ¿Qué te pensás? Por el... Por el momento sí sos mi payasito No, o no Vos sos mi payasita Venga policía, venga Salga de acá Ahora voy a aumentar el nivel de los castigos Así que aumentaste los castigos ¿Qué me vas a hacer? Depilarse Yo no me pienso depilar Deme eso, démelo Lo vas a tener que hacer Porque si no desactivo todos los botones Y no vas a poder salir nunca Pero mirá no puedo Tengo slime por todos lados Va a ser imposible Imposible Tu pierna Mirá también estoy yendo de slime No me importa Sacala por acá Sáquela Ahí está Sáquela Así me gusta Siendo obediente Ay no, esto me va a doler demasiado Vale, dale, dale Sácalo de una policía Tendría que haber sido más obediente en su casa Mirá todos los pelos que tenía, señor Ay, pero qué querés que haga Si me salen pelos Soy un humano Todos los humanos tenemos pelos Pero estoy sombra de mi Usted también tiene pelos Señor Ah, pero le quería mostrar Que usted también tenía pelos ¿Quiere cosas más dolorosas? Ya, no me importa nada lo que me haga Yo solamente quiero escapar de acá ¿Quiere castigar más fuerte? No me importa Porque ya no le tengo miedo Yo sé que voy a escapar de acá Ok, ya verás lo que se viene Espuma Ay, ay, ay ¿Está contenta, señorita policía? Muy contenta Estoy muy contenta ¿Cómo está? Coma espuma, señor Explíqueme una cosa ¿Qué le hice para estar acá? ¿Por qué? ¿Qué tiene conmigo? Sé lo que tiene conmigo ¿Qué? Usted gusta de mí Y por eso me quiere tener atrapado en esto Para tener lo de su mascotita Por favor ¿Qué barbaridades está diciendo? Pero obvio Mirame lo que soy Soy un modelo Mirá lo que dice este cuerpo Estos bíceps Estos abdominales ¿Qué modelo ni modelo? Lo único que parece es un muñeco de nieve Cárese la boca Usted se va a arrepentir de haberme metido en esta caja Ya sé Si juntos y goístas Logramos hacer llegar este video a 200.000 likes Usted va a ser la que se va a tener que meter acá adentro Ok Ya lo veremos Trato hecho Denle like, por favor En estos momentos Voy a contar hasta 5 Antes de apretar el siguiente botón Para que ustedes apreten el botón de suscribirse Y el botón de like 1 2 3 Ya vas a ver Todo el mundo le va a dar like Y se va a suscribir Para que vos tengas que entrar acá Adentro de esta cárcel 4 5 Polvo verde Ahora estoy todo verde Alguien dijo Hulk Soy como Hulk Sí, pero sin músculos ¿Cómo que sin músculos? Soy más fuerte que Hulk Usted está enamorada de mí Ya lo descubrí Ay, por favor ¿Quién se cree que es usted? Una persona que está encerrada Dentro de este lugar Y va a salir Sea como sea Voy a apretar el siguiente botón Porque yo voy a escapar de acá Claramente la respuesta Está abajo Porque obviamente Los botones de abajo Son los que menos La gente apretaría Entonces El que me haga escapar Por ejemplo Este Palomitas de maíz Este es mi sueño Palomitas de maíz Una lluvia de pochoclos Señorita Hagamos un trato ¿Cuál? Le puedo dar unos pochoclos Y usted me hace escaparme de acá ¿Qué? ¿Pero quién quiere esos pochoclos asquerosos? Todo lleno de verde ¿Y usted no se vio la cara? Mugrosa Mugrienta Usted es el mugroso Mírese El mugroso se va a escapar Posiblemente este sea el botón correcto Gaseosa de naranja Está bastante rica Tenía gusto a naranja No era tan difícil estar acá adentro La verdad que la estoy pasando muy bien Me siento como en un spa Ah, ¿sí? ¿Se siente como en un spa? Bueno, va a tener que pasar 24 horas acá adentro entonces ¿Qué? ¿Cómo que 24 horas? Obviamente es mentira No la estoy pasando nada bien Polvo rosa ¿Hasta cuándo me van a seguir cayendo cosas arriba? No puede ser tan difícil escaparse de acá Porque aparte ya apreté muchos botones O sea, me quedan menos botones que apretar Por ende, hay más probabilidades de que yo pueda escapar de acá Por favor, dame suerte Slime verde No No puede ser así Esto no se vale Deberían mandarme más cosas buenas No ensuciarme todo con slime Pero no me voy a dar por vencido Igual está bueno estar con este slime Aunque no es como slime Slime Es como una masa rara ¿Se acuerdan la piscina esa que hicimos de slime gigante? Que fue como batir un record Les quiero agradecer por eso Porque no sé si ustedes se dieron cuenta Que todos los videos tienen como 10, 15, 20 millones de vistas en promedio Así que muchas gracias por eso, egoístas Cereales Cereales Que rico Así sí me gusta estar encerrado acá No te voy a invitar Mira como te agarro Mira como te agarro Pero yo tengo muchos más Pero yo no quiero tantos Con estos me conformo Ya vas a ver Me voy a escapar de acá y me voy a vengar Slime violeta Mata Soy un monstruo de slime Un monstruo que quiere escaparse de acá Señora policía ¿Cómo hago para escaparme de acá? Mucho bla 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 Usted Tiene que hablar menos Y empezar a tocar más botones No, no Señora policía Cuidado No, cuidado no No, no Venla, venla Tiene algo ahí ¿Qué? ¿Dónde? Ahí, mire Usted no va a salir nunca más de acá Obvio que voy a salir Más vale Por supuesto Porque voy a encontrar el botón correcto Me ha faltado muy poco Me tengo mucha fe Es este Este es el que me hace escapar Polvo naranja Botón incorrecto Vale ¿Cuál es el correcto? Ya aprendí todos los botoncitos ¿Qué querés que haga? No, le falta un par Le faltan como cinco botones por descubrir todavía Me falta poco Me falta poco Ya estoy muy próximo a salir Malgadiscos Sí Sí O más o menos Malgadiscos Aunque se mancharon un poco de slime Los como igual Están ricos Ya me queda muy poco tiempo para salir de acá ¿Usted está seguro de eso? Obvio Mire como me escapo Slime azul No No Estoy lleno de slime otra vez Si me llega a caer un poco más de slime Ya me voy a transformar en un slime No voy a ser más persona Soy un monstruo El monstruo Los cuales los policías tienen miedo Yo quiero cinco Yo quiero cinco monstruos Yo quiero diez Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Puedes salir Sí Sí Me voy a escapar No No Ahora sí Ya vas a ver policía Chicos Si llegaron hasta esta parte del video Dejen su like Nos vemos Choco chocolate 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 Choco chocolate